la cadena se rompe ya estaba bastante entrada la tarde cuando me desperté fortalecido y rehecho sherlock holmes se hallaba sentado exactamente como yo lo había dejado con la única diferencia de que en lugar del violín tenía en las manos un libro cuya lectura lo absorbía al sentir que me incorporaba me miró y yo noté que su rostro estaba sombrío y turbado ha dormido usted con profundo sueño me dijo yo temía que nuestra conversación lo despertara no he oído nada le contesté tiene usted nuevas noticias no desgraciadamente confieso que estoy sorprendido y contrariado ya para estas horas esperaba alguna información satisfactoria y Wiggins acaba de estar aquí a decirme que no han encontrado el menor rastro de la lancha el contratiempo es desesperante pues cada hora que pasa es una pérdida en qué podría servir yo me siento perfectamente repuesto y expedito para pasar otra noche en vela no nada podemos hacer sino esperar si nosotros salimos el anuncio puede llegar durante nuestra ausencia y esto ocasionar una demora usted salga si lo desea pero yo me quedo de guardia pues entonces voy a escape a camberwell a casa de la señora cecile forrester ayer me suplicó que no dejase de ir de la señora cecile forrester preguntó holmes con un asombro de sonrisa en los labios pues sí y por supuesto también a ver a la señorita morstan ambas tenían mucho interés en saber lo que hubiera ocurrido yo no les diría gran cosa dijo holmes nunca se debe tener confianza en las mujeres en ninguna de ellas ni en la mejor no me detuve a refutar tan atroz sentencia estaré de vuelta dentro de una hora o dos a más tardar fue mi respuesta muy bien y felicidades pero ya que va usted al otro lado del río podría llevarme de paso a toby y devolverlo pues no creo que en adelante lo necesitemos me puse en camino con el perro y lo entregué acompañado de 12 pesos al viejo naturalista del callejón pinching en camberwell encontré a la señorita morstan algo fatigada por las emociones de la noche pero deseosa de saber lo que ocurría la señora forrester estaba igualmente llena de curiosidad les conté todo lo que habíamos hecho suprimiendo sin embargo las partes más horribles de la tragedia así aunque hablé de la muerte de sholto nada dije de la manera y método de que se habían valido los asesinos pero a pesar de todas esas omisiones mi relato fue suficiente para causarles el mayor asombro eso es una novela exclamó la señora forrester una dama despojada un tesoro de dos millones y medio un negro caníbal y un bandido con una pierna de madera estos dos personajes reemplazan al conocido dragón o al príncipe malvado y dos caballeros andantes que defienden a la dama agregó la señorita morstan dirigiéndome una luminosa mirada cómo maría la fortuna de usted depende del resultado de estas pesquisas y no veo en usted la menor agitación imagínese usted lo que debe ser encontrarse tan rica y tener el mundo entero a vuestros pies sentí que el corazón me saltaba de gozo al ver que la señorita morstan no daba muestras de alegría ante esa perspectiva por el contrario un movimiento de su orgullosa cabeza indicó que el asunto le interesaba poco lo que me causa verdadera ansiedad dijo es la suerte del señor tadeo shol lo demás no me importa pero en cuanto a él me parece que se ha portado conmigo con la mayor bondad y honradez desde el principio hasta el fin nuestro deber es justificarlo de una acusación tan espantosa e infundada cuando salí de camberwell anochecía ya y al llegar a casa la noche había cerrado por completo el libro y la pipa de mi compañero estaban sobre su sillón pero él había desaparecido busqué algún papel escrito que me hubiese dejado y no encontré ninguno supongo que el señor sherlock holmes habrá salido pregunté a la señora hudson cuando vino a bajar las persianas no señor está en su cuarto señor sabe usted señor y bajó la voz hasta hacerse casi imperceptible que estoy asustada por la salud del señor holmes porque señora hudson pues porque está muy extraño señor cuando usted se fue él se puso a pasear y pasear por el cuarto de esquina a esquina tanto que llegó a aturdirme con el ruido de sus pasos después le oí que hablaba y murmuraba solo y cada vez que sonaba la campanilla salía a la escalera a preguntarme qué es señor hudson y ahora se ha ido a su cuarto pero allá también le oigo pasearse como antes ojalá no vaya a enfermarse señor yo me atreví a hablarle de una medicina muy buena como calmante pero él se volvió a mirarme señor con unos ojos que todavía no sé cómo pude salir del cuarto no me parece que haya motivos para que usted se inquiete señora hudson le contesté ya lo he visto otras veces así un pequeño asunto que le preocupa le impide estarse quieto para tranquilizar a nuestra excelente patrona le hablé del asunto en tono ligero pero después durante la noche me sentía yo mismo bastante intranquilo al oír en medio del silencio profundo en que estaba sumida la casa el triste son de los pasos de holmes renovado de rato en rato y la idea de lo mucho que subactivamente sufría con esa involuntaria inacción me mortificó hasta el amanecer cuando nos reunimos a tomar el desayuno estaba desencajado y mustio y una mancha rojiza en cada mejilla denotaba la fiebre que lo quemaba está usted trabajando contra su salud amigo mío le observé toda la noche le he sentido pasearse por el cuarto no no he podido dormir me contestó este infernal problema me consume es demasiado encontrarse detenido por un obstáculo tan insignificante cuando todos los demás han sido vencidos sabemos quienes son los hombres cuál es la lancha todo y sin embargo no podemos tener noticias de ellos he puesto en movimiento a otras personas y empleado cuantos medios tenía a mi disposición el río entero ha sido registrado en una y otra orilla pero sin resultado ni tampoco la señora smith sabe nada de su marido voy a tener que creer que han echado a pique la lancha sin embargo esa suposición tiene sus objeciones puede ser también que la señora smith nos haya puesto en una falsa pista no yo creo que no debemos admitir esa hipótesis he hecho averiguaciones que me prueban la existencia de una lancha de las señas que ella nos dio y no se habrán ido río arriba también he tenido en cuenta esa posibilidad y he enviado gente a escudriñar el río hasta Richmond si hoy o mañana no tenemos noticias yo mismo me pondré en marcha ya no en busca de la embarcación sino de los hombres pero es seguro seguro que hoy vamos a saber algo pero no fue así ni wiggins ni los otros comisionados de holmes nos enviaron la menor noticia llegaron los periódicos la mayor parte con artículos sobre la tragedia de norwood todos más bien hostiles al infortunado tadeo sholto sin que ninguno de ellos contuviera nuevos datos a no ser el de que al día siguiente iba a instaurarse el sumario por la noche fui a camberwell a comunicar nuestro fracaso a las señoras y cuando volví a casa holmes estaba más preocupado que nunca y de bastante mal humor apenas contestó a mis preguntas y pasó toda la noche en un abstruso análisis químico que exigía un considerable calentar de retortas y una gran destilación de vapores cuyo término fue llenar el cuarto de olores suficientemente poderosos para hacerme salir precipitadamente hasta las primeras horas de la mañana pude oír el choque de los aparatos lo que me indicaba que mi amigo continuaba sumergido en sus malolientes operaciones era todavía muy temprano cuando me desperté bruscamente y con sorpresa lo vi de pie delante de mi cama vestido con un tosco traje de marinero tenía una camiseta con pintas de color y una ordinaria corbata roja me voy río abajo Watson me dijo he dado muchas vueltas al asunto en mi mente y no veo más que un medio de salir del paso de todos modos vale la pena de probarlo no habrá inconveniente para que yo vaya con usted no usted puede ser mucho más útil quedándose aquí en mi lugar yo mismo siento tener que ausentarme pues es casi seguro que en el curso del día tengamos aviso de algo aunque Wiggins parecía anoche haber perdido las esperanzas abra usted todas las cartas y telegramas y si hay alguna noticia proceda como mejor le parezca puedo contar con usted con toda seguridad temo que no le sea posible a usted telegrafiarme pues no sabría decirle desde ahora dónde me hallaré más tarde sin embargo si tengo buena suerte no iré muy lejos y de cualquier modo no volveré sin noticias a la hora del almuerzo no sabía aún qué había sido de él pero leyendo el standard encontré nuevas alusiones al asunto respecto a la tragedia de upper norwood decía el artículo tenemos motivos para creer que el asunto promete ser más complejo y misterioso aún de lo que al principio se suponía hay recientes indicios que prueban la casi imposibilidad de que el señor tadeo sholto estuviera complicado en el crimen anoche se le puso en libertad lo mismo que al ama de llaves señora bernstone se cree sin embargo que la policía sigue la pista de los verdaderos culpables y el asunto está en las manos del señor athelny shones de scotland yard quien se ocupa de él con su reconocida energía y sagacidad otras personas serán arrestadas de un momento a otro tal como están las cosas pensé la situación es satisfactoria sea lo que sea el amigo sholto está en salvo no alcanzo a imaginarme cuál será la pista que ahora se sigue aunque no hay que hacer gran caso de la insinuación pues es una frase estereotipada para los casos en que la policía comete un desatino tiré el diario sobre la mesa pero mi vista tropezó en el mismo instante con un aviso de la sección de personas perdidas decía así desaparecido mordecai smith patrón de embarcaciones y su hijo shim salieron del muelle smith el martes a las 3 de la mañana poco más o menos en la lancha de vapor la aurora pintada de negro con dos bandas rojas chimenea negra faja blanca se pagará la suma de veinticinco pesos a la persona que dé noticias del paradero del citado mordecai smith y de la lancha la aurora a la señora smith en el muelle smith o en la calle baker claro estaba que el aviso era obra de holmes la dirección de la calle baker bastaba para probarlo el procedimiento me pareció ingenioso pues si los fugitivos leían el aviso no verían en él más que la natural ansiedad de una esposa cansada por la desaparición de su marido el día me pareció interminable cada vez que sonaba la puerta o alguien pasaba a prisa por la calle me imaginaba que era holmes que regresaba o alguna respuesta al aviso quise distraerme leyendo pero mi pensamiento no se apartaba de nuestra extraña empresa y de la infame pareja en cuya persecución nos habíamos empeñado no habrá acaso me preguntaba mentalmente algún defecto radical en los razonamientos de mi compañero se estará engañando a sí mismo no cabe en lo posible que su mente cabilosa y deductiva haya construido sobre falsos puntos de partida la teoría que le sirve de norma yo no le había visto nunca equivocarse pero el razonador más perpicaz puede engañarse una vez y era posible que a él lo indujera a error el extremado refinamiento de su lógica de su preferencia por las sutiles y caprichosas explicaciones sobre las fáciles y comunes que estaban al alcance de su mano pero al recorrer con el pensamiento esa larga cadena de curiosas circunstancias algunas de ellas triviales pero todas tendientes a la misma dirección no puedo disimularme que aun en el caso de que las explicaciones de holmes fueran incorrectas la verdadera teoría debía ser igualmente excepcional y sorprendente a las tres de la tarde tocaron fuertemente la campanilla una voz autoritaria resonó en el vestíbulo y luego entró en mi cuarto con no poca sorpresa mía el mismo athelny shones en persona pero su actitud era muy diferente a la del brusco y sentencioso profesor de sentido común que con tanta confianza en sí mismo se había hecho cargo del asunto de upper norwood sus ojos miraban con expresión de abatimiento sus maneras eran moderadas y todo su ser parecía pedir disculpa buenos días señor buenos días dijo parece que el señor sherlock holmes está ausente sí y no sé con seguridad cuándo volverá sin embargo si usted desea esperarlo siéntese y pruebe uno de estos cigarros gracias con mucho gusto me contestó enjugándose el rostro con un pañuelo rojo y con un poco de whisky con soda bueno medio vaso hace mucho calor por esta época del año y estoy cansado de tantos trabajos y sin sabores conoce usted mi teoría sobre el asunto norwood recuerdo haberle oído a usted exponer una teoría bueno pues me he visto obligado a reponerla ya tenía al señor sholto estrechamente envuelto en mis redes de improviso se me escapa por un agujero abierto en el centro mismo de la malla ha podido probar una coartada incontrovertible desde el momento que salió del cuarto de su hermano no ha estado un solo instante fuera de la vista de alguna persona de modo que no pudo ser él quien saltó por las ventanas y trepó por los techos el asunto es extremadamente obscuro y mi crédito profesional está en juego mucho me serviría ahora una pequeña ayuda todos necesitamos ayuda alguna vez dije su amigo el señor sherlock holmes es un hombre maravilloso señor continuó el detective en voz baja y tono confidencial es un hombre que nadie puede vencer he visto a ese joven operar en gran número de asuntos y no puedo decir que en uno solo haya dejado de producir completa luz es irregular en sus procedimientos y tal vez algo ligero para engolfarse en teorías pero en conjunto habría sido el mejor oficial del cuerpo de detectives y lo digo sin cuidarme de que se sepa o no esta opinión mía esta mañana recibí un telegrama suyo del que infiero que tiene algunos datos sobre el asunto sholto este es el telegrama sacó el papel del bolsillo y me lo dio a leer estaba fechado en poplar a las doce y decía vaya usted inmediatamente a baker street si no he vuelto espéreme sigo de cerca la pista a la pandilla sholto usted puede venir con nosotros esta noche si desea tomar parte en el desenlace esto suena bien dije seguramente ha encontrado otra vez el rastro quiere decir que él también se había equivocado hasta los mejores se extravían a veces por supuesto que esto mismo puede ser una falsa alarma pero como funcionario de la ley mi deber es no dejar escapar la menor probabilidad pero alguien acaba de entrar en la casa tal vez sea él oímos un pesado paso por la escalera al mismo tiempo que un aliento fatigoso y difícil como un hombre que no puede respirar bien una o dos veces cesaron los pasos como si la ascensión fuera superior a las fuerzas de la persona hasta que por fin llegó esta a la puerta y entró su aparición justificaba los ruidos que habíamos oído era un hombre de edad vestido con un traje de marinero la chaqueta la llevaba abotonada hasta el cuello encorvado temblorosas las piernas su respiración asmática denotaba su sufrimiento al apoyarse en su grueso garrote los hombros se le alzaban con el esfuerzo que hacía para introducir el aire en sus pulmones en torno del cuello tenía una corbata roja en torno del cuello tenía una corbata roja que lo cubría hasta la barba y lo único que pude ver en su cara fue un par de ojos oscuros muy penetrantes entre el marco formado por unas enmarañadas cejas blancas su apariencia era la de un respetable capitán de buque caído en la pobreza y agobiado por los años qué se le ofrece amigo le pregunté el viejo miró en torno suyo con la manera tranquila y metódica propia de la edad avanzada está aquí el señor sherlock holmes preguntó á su vez no pero yo lo represento puede usted decirme á mí lo que lo trae aquí tenía que hablar con él mismo contestó pero le digo á usted que yo lo represento se trata de la lancha de sí yo sé dónde está la lancha y sé dónde están los hombres que el señor holmes busca y sé dónde está el tesoro lo sé todo pues dígamelo usted á mí y yo se lo diré a él era á quien tenía que decírselo repitió con la petulante obstinación de los viejos bueno entonces espérelo usted no no yo no voy á perder un día entero por complacer á nadie si el señor holmes no está aquí que el señor holmes vaya y averigüe ninguno de ustedes dos me inspira confianza y no quiero decirles ni una palabra y se volvió hacia la puerta pero athelny jones se le puso por delante espérese un poco amigo le dijo usted posee un secreto importante y no puede salir de aquí tiene usted que esperar con nosotros quiéralo o no hasta que nuestro amigo vuelva el viejo echó á andar hacia la puerta pero viendo que athelny jones se recostaba de espaldas contra ella se convenció de la inutilidad de toda resistencia linda manera de tratar a la gente exclamó golpeando en el suelo con su palo yo he venido aquí en busca de un caballero y ustedes dos a quienes en mi vida he visto me agarran y me tratan de esta manera no por eso le pesará á usted haber venido le dije nosotros lo recompensaremos por la pérdida de su tiempo siéntese usted aquí en el sofá y no tendrá que esperar mucho tiempo se acercó al sofá de muy mal modo y sentándose apoyó la cara en ambas manos jones y yo volvimos á nuestros cigarros y á nuestra conversación pero súbitamente oímos la voz de holmes junto á nosotros me parece que ustedes podrían obsequiarme con un cigarro decía ambos saltamos de nuestros asientos holmes estaba allí sentado junto á nosotros divirtiéndose tranquilamente con nuestro asombro holmes exclamé usted aquí pero dónde está el viejo aquí está el viejo contestó holmes alzando en la mano un montón de pelo blanco aquí lo tienen ustedes peluca patilla cejas y todo yo creía mi disfraz bastante bueno pero me parecía difícil que hasta a ustedes se dejaran engañar por él abribón exclamó jones entusiasmado y contento qué actor tan extraordinario habría sido usted la tos era exactamente la de un pobre en camino de la cena y esas piernas tambaleantes valdrían en cualquier teatro cincuenta pesos por semana pero con todo hubo un momento en que yo creí descubrir que al viejo le brillaban los ojos como acostumbran á brillar los de usted ya ve usted que no le dejamos escaparse tan fácilmente todo el día he estado ocupado en nuestro negocio dijo él encendiendo un cigarro saben ustedes que ya hay mucha gente de la clase criminal que empieza á conocerme especialmente desde que este amigo y me señaló tomó á su cargo la publicación de mis pesquisas de manera que ya no puedo ponerme en campaña sin disfrazarme como lo he hecho ahora recibió usted mi telegrama sí y por eso he venido y ha adelantado usted mucho en el asunto todos mis planes han quedado reducidos á nada he tenido que poner en libertad á dos de los presos y contra los otros dos no tengo pruebas no importa nosotros le daremos a usted un nuevo par en reemplazo de aquel pero para eso es necesario que usted se ponga bajo mis órdenes puede usted aprovecharse oficialmente de todo el crédito que resulte de nuestra obra pero usted no procederá sino conforme a las instrucciones que yo le daré conviene usted en ello en todo si con eso conseguimos cazar a los criminales bueno en primer lugar necesito que un vaporcito de los más rápidos de la policía esté a las siete en el malecón de westminster eso es fácil siempre hay uno en los alrededores de ese lugar y para estar seguro voy á salir y telefonear desde aquí cerca además para el caso de resistencia necesito dos hombres bastante fuertes en el vaporcito nos esperarán dos ó tres de los míos qué más una vez capturados los criminales nos apoderaremos del tesoro y creo que a mi amigo watson le agradaría llevar él mismo el cofre a la señorita dueña de la mitad de esos bienes que ella sea la primera en abrirlo no watson mi placer sería inmenso contesté el procedimiento es irregular dijo jones moviendo la cabeza pero todo en este asunto es irregular y es lógico que pasemos también por esto sin embargo después que aquella señorita vea el tesoro lo entregaremos a las autoridades para la investigación de los oficial así lo haremos pero hay otro punto desearía conocer de los mismos labios de jonathan small algunos pormenores de este asunto usted sabe que a mí me gusta descubrir hasta los últimos detalles de los crímenes cuya investigación tomo a mi cargo no habrá inconveniente para que él y yo tengamos una entrevista aquí en mi casa o en otra parte con la condición de que yo impediré que se escape usted es dueño de la situación yo no poseo todavía prueba alguna de la existencia de jonathan small y si usted es quien lo captura no veo cómo podría negarme a que hablara con él convenido entonces perfectamente hay algo más solamente que me empeño en que usted coma con nosotros dentro de media hora nos sentaremos a la mesa tenemos ostras aves y algo escogido en materia de vino blanco watson usted nunca ha reconocido mis méritos como anfitrión fin del capítulo noveno sección número 10 de la señal de los cuatro de sir arthur conan doyle esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo el fin del isleño nuestra comida fue muy alegre cuando holmes quería hablar lo hacía admirablemente y esa noche quiso hablar parecía hallarse en un estado de exaltación nerviosa y yo no lo había visto nunca tan decidor trató numerosos temas comedias y dramas vasos medievales violines de estradivarius el budismo en ceilán y los futuros buques de guerra manejándolos todos como si de cada uno de ellos hubiera hecho un estudio especial en su excelente humor de esa noche se veía la reacción sobre la sombría depresión de los días anteriores athony shones por su parte demostró ser hombre de sociedad en sus ratos de ocio e hizo frente a la comida con toda la habilidad de un bon vivant en cuanto a mí me sentía dichoso al pensar que ya nos hallábamos cerca del final de nuestra empresa y participé de la alegría de holmes ninguno de los tres dijo durante la comida una palabra de la causa de que nos halláramos reunidos allí cuando retiraron el mantel holmes miró su reloj y luego sirvió tres copas de oporto un trago dijo por el éxito de nuestra expedición y ahora ya es hora de que nos pongamos en camino tiene usted un revólver watson en mi escritorio tengo mi antiguo revólver de militar póngaselo usted en el bolsillo pues más vale estar preparado veo que el carruaje está ya en la puerta lo pedí para las seis y media era poco más de las siete cuando llegamos al muelle de westminster donde nos esperaba ya el vaporcito holmes lo examinó con cuidado tiene alguna señal de que pertenece a la policía sí el farol verde del costado hay que quitarlo verificado el cambio de faroles pasamos a bordo y las amarras cayeron jones holmes y yo nos sentamos en la popa había un hombre en la rueda del timón otro que manejaba la máquina y en la proa dos fornidos inspectores de policía en qué dirección preguntó jones hacia la torre dígale es usted que pasen por enfrente del astillero de jacobson nuestra embarcación era evidentemente muy rápida dejamos atrás un gran número de barcas cargadas con tanta velocidad que parecía que todas estuvieran paradas holmes se sonrió satisfecho al ver que casi con la misma facilidad alcanzábamos y pasábamos un vapor parece que con este podemos alcanzar a cualquier embarcación dijo no tanto pero pocos son los vaporcitos de esta clase que nos podrán aventajar tenemos que cazar a la aurora que goza fama de muy veloz voy a contarle a usted watson en qué estado se hallan las cosas recuerda usted cuando me fastidiaba el verme detenido por un obstáculo tan pequeño sí bueno comencé por dar completo descanso a mi mente sumergiéndola en un análisis químico uno de nuestros más grandes estadistas ha dicho que el mejor descanso es un cambio de ocupación y así es cuando ya hube conseguido disolver el hidrocarbono volví a pensar en el problema de los sholtos y recapacité el asunto del principio al fin los muchachos habían recorrido el río de arriba abajo sin resultado la lancha no estaba en muelle ni desembarcadero alguno ni había vuelto a su punto de partida no era creíble que la hubieran echado a pique para borrar su rastro pero esa podía ser la última hipótesis en el caso de que todas las demás fallaran yo sabía que small tenía una cierta dosis de astucia pero no lo creía capaz de nada parecido a la malicia fina esta es generalmente fruto de la educación de esta reflexión deduje que habiendo estado por algún tiempo en londres pues sabíamos que había vigilado continuamente a los de pondillerí lodge muy difícil sería que abandonara la ciudad de improviso sin duda había necesitado algún tiempo aunque no fuera más que un día para arreglar sus cosas esa era de todos modos una probabilidad aceptable a mí me habría parecido bastante difícil observé yo más probable era que hubiese arreglado sus asuntos antes de emprender toda operación no yo no lo creo así su alojamiento debía ser un punto de retirada demasiado valioso para abandonarlo antes de estar seguro de que ya no lo necesitaba y además otra reflexión me hizo confirmarme en esa idea Jonathan debía haberse dado cuenta de que la peculiar apariencia de su compañero por más que lo hubiera disfrazado daría lugar a habladurías y tal vez a que se le relacionara con la tragedia de Norwood para eso sí tiene la suficiente malicia cuando salieron de su guarida era de noche y es claro que deseaban regresar a ella antes de que amaneciera pues bien según la señora Smith cuando se embarcaron en la lancha eran más de las tres ya debía estar la mañana bastante clara y la gente comenzaría a circular dentro de una hora o algo así por consiguiente me dije no deben haberse alejado mucho a Smith le han pagado bien para que contenga su lengua se han reservado la lancha para el escape final y luego han corrido a encerrarse en su casa con el cofre del tesoro allí esperarán un par de días hasta ver lo que dicen los diarios y si se sospecha de ellos y después se dirigirán de noche a Gravesend u otro puerto de donde salgan vapores para el exterior pues no cabe duda de que su plan es irse a América o a las colonias pero y la lancha no podían haberse la llevado a su alojamiento así es y mi opinión fue que la lancha no debía estar muy lejos por más que no hubiera sido posible encontrarla entonces hice me la cuenta de que yo era small y me puse a pensar sobre el asunto como lo habría hecho un hombre de sus alcances probablemente se habría dicho que con devolver la lancha o ponerla en otro muelle facilitaría la persecución si la policía hallaba el rastro ¿cómo ocultar pues la lancha y al mismo tiempo tenerla a la mano para el momento en que le fuera necesaria reflexioné sobre el asunto como si me hubiera llamado small y no encontré más que una salida llevar la lancha a algún establecimiento de construcción o reparación de barcos y encargar que se le hiciera algún pequeño cambio colocada entonces dentro del astillero que daba la embarcación oculta a las miradas de afuera y estaba siempre a mi disposición la cosa era bastante sencilla las cosas más sencillas son las que uno toma en cuenta me propuse pues proceder conforme a mi idea y en el acto me puse en marcha vestido con este inofensivo traje de marinero fui preguntando en todos los astilleros de río abajo y pasé por quince de ellos sin resultado satisfactorio pero por fin en el décimo sexto el de Jacobson me dijeron que la aurora había sido llevada allí dos días antes por un hombre que tenía una pierna de madera el cual había pedido compusieran el timón el timón no tenía nada me dijo el capataz y allí está la lancha esa de fajas rojas y en ese momento ¿quién creen ustedes que llegó? sino Mordecai Smith el desaparecido dueño de la embarcación estaba enteramente borracho yo no lo habría conocido por supuesto si él no hubiera dicho su nombre y el de la lancha la necesito para esta noche a las ocho dijo a las ocho en punto fíjese usted pues tengo que llevar a dos señores que no pueden esperar se veía que le habían pagado bien pues tenía mucho dinero regalaba centavos a la gente del astillero cuando salió lo seguí durante un rato pero al ver que se metía en una taberna regresé al astillero y habiendo encontrado en el camino a uno de los muchachos de Wiggins lo puse de guardia a vigilar la lancha la orden es que cuando ésta salga se pare en la plaza y agite su pañuelo nosotros esperaremos río abajo y ahora sería muy raro que no pudiéramos coger a los hombres y al tesoro sean o no esos hombres los verdaderos criminales dijo Jones la manera como usted ha preparado su plan es excelente pero si el asunto hubiera estado en mis manos yo habría puesto un piquete de policía en el astillero de Jacobson para que los arrestara y eso no habría sucedido nunca el tal Small es sujeto bastante astuto y con seguridad mandará por delante un espía de modo que si éste le comunicara algo sospechoso se nos eclipsaría lo menos por una semana más pero usted podía haber empuñado a Mordecai Smith y obligarlo a que le enseñara el escondrijo de los otros le observé yo con eso no habría hecho más que perder mi día hay cien probabilidades contra una de que Smith ignore su paradero mientras le den licor y dinero para qué va a molestarlos con sus preguntas cuando necesitan de él le envían un recado y nada más no yo reflexioné sobre todos los partidos posibles y éste me parecía el mejor durante la conversación habíamos ido pasando toda la larga serie de puentes que atraviesan el Támesis estábamos ya en frente de la City cuando los últimos rayos del sol hacían brillar la cruz de la cúpula de San Pablo antes de llegar a la torre había anochecido este es el astillero de Jacobson dijo Holmes señalando un grupo de mástiles por el lado de Sarai crucemos lentamente de arriba a abajo ocultándonos detrás de esta línea de barcos y sacando del bolsillo un par de anteojos de noche miró detenidamente la tierra veo a mi sentinela en su puesto pero no hay señales de su pañuelo si avanzáramos un poco más corriente abajo y allí esperáramos propuso Jones impaciente no tenemos el derecho de dar nada por seguro contestó Holmes cierto es que hay diez probabilidades contra una de que la aurora se dirija aguas abajo pero nosotros no estamos cierto de ello desde aquí vemos bien la entrada del astillero y ellos podrían difícilmente vernos a nosotros la noche se presenta clara y luz no nos ha de faltar quedémonos aquí miren allá donde alumbra el gas cómo pasa la gente obreros del astillero que salen del trabajo feo aspecto el de esos individuos pero debemos suponer que cada uno de ellos oculta en su interior una llama inmortal por pequeña que sea uno no se lo imagina al verlos y a priori no hay probabilidades de tal cosa qué enigma tan extraño es el hombre alguien lo llama un alma escondida dentro de un animal Wynwood Reedy trata muy bien el punto dijo Holmes así hace notar que mientras el hombre es individualmente un enigma indescifrable en conjunto se convierte en una certidumbre matemática usted no podría por ejemplo predecir aquello de que un hombre sería capaz pero sí puede decir con precisión para qué puede servir el término medio de los hombres que componen un grupo los individuos varían pero la colectividad es siempre igual esto sostiene el estadígrafo pero no es un pañuelo eso que veo allá estoy seguro de que algo se agita allí enfrente sí es nuestro muchacho exclamé yo lo veo perfectamente y allí está la aurora interrumpió Holmes y va como un diablo a todo vapor maquinista proa aquella lancha de luz amarilla por cristo que nunca me lo perdonaré si consigue escapárselos la lancha se había deslizado afuera del astillero sin ser vista y luego había pasado por detrás de dos o tres barquichuelos de modo que antes de que nosotros la hubiéramos notado ya andaba con gran velocidad y allá iba la proa en dirección de la corriente deslizándose con una estupenda rapidez Holmes la miró con grave expresión y movió la cabeza es tan veloz dijo que dudo de que podamos alcanzarla pues tenemos que alcanzarla exclamó Holmes apretando los dientes carbona la máquina muchachos que dé cuanto pueda que arda nuestra lancha con tal de que alcancemos la otra nosotros íbamos ya a todo vapor las hornillas rugían y la poderosa máquina rechinaba y palpitaba se le habría creído un enorme corazón de metal la proa larga y aguda cortaba las tranquilas aguas del río enviando agitadas olas a derecha e izquierda a cada propulsión de la máquina avanzaba el barco con un movimiento parecido al de un ser humano un gran farol amarillo colocado en el bauprés alumbraba el camino con un largo y brillante chorro de luz por delante en línea recta con nuestra proa aparecía un bulto negro la aurora y la estela de blanca espuma que dejaba detrás daba una idea de la rapidez de su marcha pasábamos como flechas por entre la multitud de lanchas vapores y buques de vela dejándolos a un lado y otro ya contorneando el uno ya rozando con el otro oíamos voces que nos apostrofaban en medio de la obscuridad pero la aurora volaba y nosotros la seguíamos sin perder un instante ¡Carbón, muchachos! ¡Más carbón! gritaba Holmes inclinándose hacia la máquina y el terrible resplandor de abajo iluminaba sus enérgicas facciones aguileñas ¡Hay que llegar a la última libra de vapor que se pueda! me parece que vamos ganando un poco de terreno dijo Jones que no quitaba los ojos de la aurora estoy seguro de que sí le contesté yo no pasarán muchos minutos sin que la alcancemos pero en ese momento como obra de nuestra suerte infausta un remolcador con tres lanchas cargadas se atravesó entre nosotros y la aurora tuvimos que desviar el timón con toda fuerza para evitar una colisión y antes de que pudiéramos rodear las lanchas y recuperar nuestra ruta la aurora nos había ganado por lo menos 200 yardas sin embargo todavía seguía a nuestra vista la noche iba aclarando más y más y el cielo se cubría de estrellas nuestra máquina andaba con estupenda rapidez y el frágil casco vibraba y crujía de manera alarmante ya habíamos pasado como una exhalación por la laguna dejando atrás los muelles de las indias occidentales y el extenso puerto de Depthford y acabábamos de costear la isla de los perros el punto obscuro que teníamos delante fue dando lugar poco a poco a la delicada aurora y Jones dirigió sobre ella nuestro foco eléctrico para que pudiéramos ver a la gente que estaba sobrecubierta en la proa iba sentado un hombre que llevaba algo sobre las piernas y lo contemplaba atentamente a su lado yacía un bulto sombrío que parecía un perro de Terranova en el timón estaba el muchacho y el rojo resplandor de la máquina iluminaba el rostro del viejo Smith el busto desnudo echando carbón a la hornilla como si de eso dependiera la salvación de su vida podría ser que al principio hubieran dudado de que nosotros íbamos realmente en su persecución pero ya en ese momento no cabía discusión al respecto pues nuestra embarcación imitaba el menor de los movimientos y desviaciones de la aurora en Greenwich no estábamos ya sino a unos 300 pasos de ellos y en Blackwell a 250 muchas veces durante mi accidentada vida he tenido que perseguir a seres humanos o bestias feroces pero nunca es por alguno me excitó tanto como esa desesperada caza al hombre por las aguas del Támesis y la distancia se iba acortando Sharda por Sharda en el silencio de la noche nos llegaban los bramidos de la máquina de la aurora el hombre de popa seguía en la cubierta y movía las manos cual si estuviera muy ocupado en algo de rato en rato medía con la vista la distancia que nos separaba ya estábamos tan cerca de ellos que Shones les gritó para que se detuvieran en ese momento no habría de lancha a lancha más que el largo de cuatro botes pero si nosotros íbamos ligeros ellos volaban teníamos a Barking Level por un lado y por el otro a las ciénagas de Plumstead a la voz de Shones el hombre se puso de pie en la cubierta y agitó sus dos puños en nuestra dirección lanzándonos mil improperios con aguda y cascada voz era de mediana estatura muy fuerte y fijándome en sus piernas abiertas vi que la derecha era de madera de la rodilla para abajo en el momento en que sus coléricos y estridentes gritos comenzaron a resonar se movió el confuso bulto que yacía a su lado y se enderezó hasta convertirse en un hombrecito más pequeño que todos los que había visto en mi vida con una cabeza deformada cubierta por una montaña de enredados cabellos Holmes tenía ya su revólver en la mano y yo también saqué el mío a la vista de aquel ser salvaje y horrible el hombrecito estaba envuelto en una especie de capote oscuro o tal vez en una frazada que sólo le dejaba descubierta la cara pero solamente la vista de esa cara era suficiente para quitar el sueño durante una noche entera tan visible era su expresión de bestialidad cruel y salvaje los diminutos ojos brillaban con un fulgor sombrío y los delgados labios separados dejaban ver dos hileras de agudos dientes que rechinaban con perosidad fuego si alza la mano nos previno tranquilamente en ese momento no nos separaba de ellos más que un largo de bote y nuestro bauprés casi tocaba la popa de la aurora me parece estar viendo todavía a los dos hombres el europeo puesto de pie con las piernas bastante apartadas lanzándome maldiciones y el hirsuto salvaje con su horrible cara y sus fuertes y agudos dientes iluminado por la luz de nuestro farol de mucho nos sirvió el poderlos ver con tanta claridad pues de improviso sacó de debajo de su abrigo un palito redondo y corto parecido a una regla de colegial y se lo puso en la boca nuestros revólveres hicieron fuego al mismo tiempo el salvaje dio una vuelta alzó los brazos y con una especie de tos ahogada cayó de lado en el río ya se perdía entre el torbellino de las aguas cuando todavía pude ver la amenazadora mirada que nos dirigían sus venenosos ojos el cojo se lanzó en ese momento sobre la rueda del timón inclinándola con todas sus fuerzas e hizo que la aurora se dirigiera en línea recta sobre la orilla del sur mientras nosotros pasábamos como un rayo a pocos pies de su popa en el instante viramos y continuamos la persecución pero ya la aurora casi tocaba con la tierra el lugar era agreste y desierto la luna iluminaba un extenso terreno pantanoso interrumpido por lagunas de agua estancada y manchas de raquítica vegetación la lancha se metió con sordo ruido en el banco de fango la proa en el aire y la popa a flor de agua el fugitivo saltó por la borda pero al caer la pierna de palo se clavó entera en el movedizo suelo en vano se esforzó en sacarla por más que hizo no pudo avanzar en un sentido ni en otro y entonces se puso a bramar de impotente rabia y a dar patadas en el suelo con el otro pie todo eso no servía sino para clavarlo más y más en el banco de fango y cuando nosotros llegamos a su lado en nuestra lancha lo encontramos tan fuertemente retenido por el fango que para izarlo a bordo tuvimos que echarle lazo y tirar de este con fuerza parecía la pesca de algún pez maligno los dos Smith padre e hijo estaban sentados en su lancha tristes y sombríos pero apenas se lo ordenamos pasaron a bordo de la nuestra jalamos a la aurora hasta que estuvo al costado de nuestra embarcación y entonces vimos en la cubierta un sólido cofre de hierro de fabricación india no cabía duda esa era el arca que contenía el tesoro de los sholtos no encontramos la llave pero el peso era considerable trasladamos el cofre a nuestra pequeña cámara con las precauciones debidas y emprendimos lentamente el regreso la proa hendía las aguas del río y nosotros dirigíamos en todas direcciones la luz de nuestro foco eléctrico pero no alcanzábamos a descubrir ni señales del isleño los huesos de aquel extraño huésped de nuestras playas yacen todavía en el oscuro fondo del támesis miren nos dijo holmes señalando con el dedo el marco de madera del cuarto destinado al piloto vean cómo no fuimos suficientemente rápidos en disparar nuestras armas ya lo creo precisamente detrás del lugar en que habíamos estado parados se había clavado una de esas mortales flechas que tan conocidas nos eran debía haber pasado por entre nuestras cabezas en el momento en que hacíamos fuego holmes se sonreía y se encogía de hombros con su acostumbrado ademán pero yo confieso que me sentí mal con solo pensar en la horrible muerte que había pasado aquella noche tan cerca de nosotros fin del capítulo décimo sección número 11 de la señal de los cuatro de sir arthur conan doyle esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo primero el gran tesoro de agra nuestro cautivo estaba sentado en la cámara enfrente del cofre de hierro que por fin había tenido en su poder después de tan larga espera era un hombre de mirada dura quemado por el sol el moreno rostro cruzado en todas direcciones por rayas y arrugas efecto natural de su trabajosa vida pasada al aire libre la extremada prominencia de su barba irzuta probaba que no era hombre fácil de desviar de sus propósitos podía tener unos cincuenta años pues con sus cabellos negros y encrespados se mezclaban abundantes canas sus facciones no eran desagradables cuando estaban tranquilas por más que las tupidas cejas y la agresiva barba adquirieran bajo el impulso de la cólera la terrible expresión que poco antes me había sido dado observar sentado puestas sobre las rodillas las manos sujetas por las esposas la cabeza caída sobre el pecho no desprendía los penetrantes y relucientes ojos del cofre que había sido causa de sus fechorías a mí me pareció ver más pena que cólera en su actitud rígida y contenida pero hubo un momento en que alzó los ojos y me miró rápidamente con una ligera expresión de burla que tal jonathan small le dijo holmes encendiendo un cigarro siento mucho que hayamos tenido que llegar hasta esta situación y yo también señor contestó el hombre con franqueza no creo poder librarme de mi responsabilidad pero le juro a usted sobre el libro que mi mano no se alzó nunca contra el señor sholto ese perro diminuto e infernal ese tonga fue quien le disparó una de sus malditas flechas yo no tuve parte en ello señor y lo sentí tanto como si se hubiese tratado de un pariente hasta quise castigar al inmundo diablillo con la cuerda pero lo hecho estaba hecho y yo no podía deshacerlo fume usted un cigarro le dijo holmes y como está usted tan mojado lo mejor será que se tome usted un buen trago de este frasco cómo podía usted figurarse que un individuo tan pequeño tan débil como el negrito pudiera imponerse al señor sholto y dominarlo mientras usted trepaba por la cuerda por la manera como usted habla señor parece que se hubiese encontrado en el lugar la verdad es que yo no esperaba encontrar a nadie en el cuarto conocía bastante bien las costumbres de la casa y sabía que esa era la hora en que el señor sholto bajaba a comer no tengo intención en guardar secreto sobre los pormenores del asunto mi mejor defensa será decir sencillamente la verdad aseguro sí que si se hubiese tratado del viejo del mayor sholto habría tenido el placer en descalabrarlo y para coserlo a puñaladas no habría dudado tanto como para fumarme este cigarro pero mi maldecida suerte quiso que tuviera que habermelas con el joven sholto con quien nunca tuve motivos de disgusto usted está a cargo del señor Athelny Shones de Scotland Yard quien va a conducirlo a mi domicilio para que allí me haga usted una revelación verídica de los hechos a usted le conviene decirme toda la verdad pues yo puedo serle útil si veo que no me engaña estoy en situación de probar que el efecto de ese veneno es tan rápido que momentos antes de que usted llegara al cuarto ya sholto había muerto y así fue y así fue nunca en mi vida sentí una impresión tan fuerte como cuando salté por la ventana y vi el horrible gesto de esa cara caída sobre el hombro no pude contener el temblor que me sacudió señor si el tonga no se hubiera escapado del cuarto en ese mismo instante yo creo que lo habría muerto por eso fue que dejó su bastón y perdió algunos de sus dardos los cuales sin duda han servido para ponerlo a usted sobre nuestra pista aunque no sé en verdad cómo haya hecho usted para descubrirnos de todos modos no le tengo a usted rencor por esto pero me parece bastante curioso agregó con una amarga sonrisa que yo que tengo derecho legítimo a dos millones y medio de pesos haya tenido que pasar la mitad de mi vida construyendo un rompeolas en la sandaman y ahora esté en vías de ir a pasar la otra mitad en los dragos de dartmoor maldito día aquel en que vi por primera vez al comerciante acmed y tuve algo que hacer con el tesoro de agra que hasta ahora no ha causado más que desventuras a las personas que lo han poseído para el uno morir asesinado para el mayor sholto el temor y el remordimiento para mí la esclavitud perpetua la cabeza y los hombros de athelney shones se asomaron en ese momento por la entrada de la reducida cámara una pequeña fiesta de familia dijo pero me parece holmes que yo también podía tomar un trago de aquel frasco bueno me parece que todos podemos felicitarnos mutuamente lástima que al otro no hubiésemos podido cogerlo vivo también pero no hubo más remedio y la verdad es holmes que usted debe confesar que dio la orden a tiempo no podíamos hacer otra cosa lo que concluye bien está bien dijo holmes pero les aseguro que yo no sabía que la aurora era tan ligera smith dice que es una de las más rápidas del río y que si hubiera tenido en la máquina a otro hombre para ayudarle a manejarla nosotros no habríamos podido nunca darle alcance smith jura que no sabía una palabra del asunto de es verdad dijo en voz alta nuestro prisionero ni una palabra yo escogí su lancha porque había oído decir que era muy rápida no le dijimos la menor cosa de nuestros asuntos le pagamos bien y le ofrecimos además una buena gratificación si lográbamos tomar en Gravesend nuestro barco el Esmeralda que sale para el Brasil bueno pues si no es culpable nosotros impediremos que se le haga daño el que seamos prontos en empuñar a la gente no quiere decir que lo seamos en condenarla era cosa divertida ver cómo el interesante comenzaba ya a atribuirse el mérito de la captura en la ligera sonrisa que alegró el rostro de Sherlock Holmes vi que para éste tampoco había pasado desapercibido el rasgo del detective ya vamos a llegar al puente Vauxhall dijo Jones y allí lo desembarcaremos a usted doctor Watson con el cofre del tesoro no necesito hacerle notar cuán grave es la responsabilidad que asumo con esto el acto es de los más irregulares pero lo convenido es convenido sin embargo mi deber me indica enviar con usted un inspector siendo tan valiosa la carga que lleva va usted en carruaje sin duda sí lástima que la llave del cofre no esté aquí pues antes habríamos hecho un inventario va usted a tener que forzarlo ¿dónde está la llave hombre? en el fondo del río contestó secamente Smoy no tenía usted que darnos esta nueva molestia ya habíamos tenido que trabajar bastante por su culpa en todo caso doctor creo inútil recomendarle mucho cuidado regrese usted a la calle Baker con el cofre allá lo esperamos para ir después a la estación de policía desembarqué en Vauxhall con mi caja de hierro y un enorme y excelente inspector por compañero un carruaje nos llevó en un cuarto de hora a la casa de la señora cecile forrester la criada que pareció sorprenderse con la llegada de una visita a esas horas me dijo que la señora forrester había salido y no volvería hasta muy tarde pero que la señorita morstan estaba en la sala y a la sala me dirigí yo con mi cofre dejando en el carruaje al amable inspector estaba sentada en un sillón de paja delante de la ventana abierta y vestida de una diáfana tela con ligeros adornos rojos en el cuello y en el talle la suave luz de una lámpara atenuada por la pantalla caía sobre ella iluminando dulcemente su grave rostro y reflejándose con brillo metálico y apagado sobre los magníficos rizos de su abundante cabellera su blanco brazo pendía al lado del sillón y toda su actitud indicaba una melancolía absorbente al ruido de mis pasos se puso de pie y un vivo rubor de sorpresa y placer coloreó sus pálidas mejillas oí el ruido del carruaje me dijo pero creí que fuese la señora Forrester que regresaba más temprano nunca habría soñado que fuese usted ¿qué noticias me trae usted? traigo algo más que noticias le dije poniendo el cofre sobre una mesa y hablando en tono jovial y despreocupado por más que mi corazón palpitara fuertemente le he traído algo que vale más que todas las noticias del mundo una fortuna la joven miró el cofre de hierro entonces ese es el tesoro preguntó con bastante frialdad sí este es el gran tesoro de Agra la mitad es de usted y la otra mitad de Tadeo Sholto a cada uno le tocan más de un millón de pesos imagínese usted una renta anual de cincuenta mil pesos en Inglaterra hay pocas señoritas más ricas no cree usted que esto es grandioso supongo que me propasé en mis señales de gozo y que ella vio algo raro en mis felicitaciones pues se puso a mirarme con curiosidad alzando ligeramente los ojos si ese tesoro está hoy en mi poder a usted se lo debo me dijo no no le contesté yo no a mí sino a mi amigo Sherlock Holmes con la mejor voluntad del mundo nunca habría podido yo dar con una clave como la que ha puesto a prueba hasta el mismo genio analítico de Holmes así y todo al último estuvimos a punto de perder el tesoro haga usted el favor de sentarse y contármelo todo doctor Watson me dijo yo le referí brevemente cuanto había ocurrido desde la última vez que la vi el nuevo método de pesquisa de Holmes el descubrimiento de la aurora la aparición de Athelny Jones nuestra expedición nocturna y la encarnizada cacería en el Támesis ella escuchaba con la boca entreabierta y ojos brillantes el relato de nuestras aventuras cuando le hablé del dardo que tan cerca nos había pasado se puso tan pálida que yo temí se fuese a desmayar no es nada me dijo ella al ver que yo me apresuraba a servirle un poco de agua ya estoy bien no he podido dominar la impresión que me produjo el saber que mis amigos se habían visto por causa mía en un peligro tan horrible ya he terminado mi relato le dije y no hablemos del peligro dejemos los pormenores lúgubres que tampoco ya no hay más y pasemos a algo más alegre el tesoro está allí qué cosa más alegre he obtenido el permiso de traerlo yo mismo porque creí que usted tendría interés en ser la primera en verlo sí tendría interés en verlo repitió ella pero su voz no denotaba ansiedad aunque debía parecerle poco atento de su parte mostrarse indiferente con respecto a lo que había costado tanto trabajo conseguir qué lindo cofre exclamó mirándolo atentamente parece trabajo indio sí de las famosas obras de metal de Benarés y qué pesado exclamó tratando de alzarlo sólo el cofre vale bastante y la llave small arrojó altámesis contesté pero usted me prestará un formón en la parte delantera del cofre había un pestillo muy grueso y muy sólido en el que estaba grabada una imagen de Buda sentado metí por debajo la punta del formón y lo levanté como una palanca el pestillo saltó ruidosamente y yo alcé la tapa con mano temblorosa ambos nos miramos con asombro el cofre estaba vacío no había que admirarse de que fuera tan pesado las paredes de hierro macizo tenían una pulgada de grueso era un cofre sólido y bien fabricado una especie de arca hecha para el transporte de objetos de gran valor pero en su interior no había una sola joya ni el más pequeño trozo de metal estaba absoluta completamente vacío el tesoro se ha perdido dijo con calma la señorita Morstan cuando oí estas palabras y comprendí lo que ellas significaban me pareció que se me quitaba de encima un gran peso hasta el momento en que el tal tesoro de Agra desaparecía no había sabido cuánto pesaba sobre mi alma aquello era egoísta sin duda desleal malo en el sentido que se quiera pero el hecho es que yo no alcanzaba a comprender sino una cosa ya no existía la barrera de oro que nos había separado gracias a Dios fueron las palabras que salieron del fondo de mi corazón ella me miró y por sus labios pasó una sonrisa rápida e interrogadora ¿por qué dice usted eso? me pregunto porque ahora está usted otra vez a mi alcance le dije tomando su mano que ella no retiró porque ese tesoro esas riquezas sellaban mis labios y ahora que ya no existen puedo decirle a usted cuánto la amo por eso he dicho gracias a Dios pues entonces yo también digo gracias a Dios murmuró ella en el instante en que yo la atraía hacia mi pecho quienquiera que hubiese perdido un tesoro yo había adquirido uno eso era todo lo que yo sabía aquella noche fin del capítulo décimo primero sección número doce de la señal de los cuatro de Sir Arthur Conan Doyle esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo segundo la extraña historia de Jonathan Small hombre muy paciente era el inspector que me esperaba en el carruaje pues mucho tiempo pasó antes de que yo bajara su rostro se cubrió de sombras cuando le enseñé el cofre vacío adiós justificación dijo con melancólico acento no hay dinero de por medio inútil esperar la recompensa esta noche nos habría producido a Sam Brown y a mí lo menos 50 pesos a cada uno si el tesoro hubiera estado en la caja el señor Tadeo Sholto es rico le observé y con tesoro o no los gratificará a ustedes sin embargo el inspector movió la cabeza desconsoladamente mala operación repitió y lo mismo ha de pensar el señor Athelmy Jones su predicción era correcta pues el detective se puso lívido cuando al llegar a casa le hice ver el cofre vacío Jones y Holmes acababan de llegar con el preso habiendo cambiado sus planes en el sentido de presentarse en una estación de policía del tránsito y dar parte de lo ocurrido mi compañero estaba medio tendido en su sillón con su acostumbrada impresión de indiferencia y Small sentado frente de él la pierna de palo cruzada con la de carne y hueso fijaba en el espacio su estoica mirada cuando abrí el cofre para enseñar su interior vacío el cojo se recostó en el respaldo de la silla y se echó a reír ruidosamente eso es obra de ustedes Small le dijo a Thelney Jones colérico sí y el tesoro está en un lugar en que jamás podrán ustedes apoderarse de él exclamó triunfante ese tesoro es mío y ya que no me es posible gozarlo he tomado mis medidas para que nadie se aproveche de él he dicho y repito que ningún ser viviente aparte de mí tres presidiarios que se encuentran todavía en las andamán tienen derecho a esas riquezas y viendo que no iban a servirnos a mí ni a ellos resolví hacerlas desaparecer tanto por ellos como por mí ellos me han autorizado para obrar así como para dejar siempre constancia de la señal de los cuatro bueno pues sabiendo que mis compañeros me aprobarían he echado el tesoro en el támesis para que no lo gocen las crías de Sholto ni las de Morstan no fue para enriquecer a estos por lo que nosotros suprimimos a Ahmed si quiere usted encontrar el tesoro vaya a buscarlo en el mismo sitio en que están la llave y el tonguita apenas vi que la lancha de ustedes iba a alcanzarnos lo eché todo al agua por esta vez no hay rupias para ustedes usted quiere engañarnos Small le dijo a Anthony Jones en tono severo si usted hubiera querido en realidad arrojar el tesoro al támesis más fácil le habría sido arrojarlo con cofre y todo fácil para mí arrojarlo pero más fácil para usted recuperarlo contestó el presidiario mirándolo de soslayo y con encono la persona con suficiente inteligencia para haberme descubierto y perseguido lo sería también para sacar una caja de hierro del fondo del río pero ahora que las joyas están desparramadas en un espacio de cinco millas o algo así la tarea será un poco más difícil confieso que al hacerlo me dolió el corazón pero cuando vi que ustedes iban a alcanzarnos me puse como un loco sin embargo no hay motivos para afligirse he tenido altos y bajos en mi vida y me he acostumbrado ya a no lamentarme cuando se derrama la leche el asunto es de los más serios Small dijo el detective si en vez de proceder así hubiera usted tratado de ayudar a la justicia esta habría sido benévola para con usted justicia rugió el presidiario linda justicia ¿para quién es la justicia? para nosotros ¿dónde está la justicia? para participar de ella los que la necesitan miren ustedes cuánto me ha favorecido a mí veinte largos años en aquel pantano semillero de fiebres todo el día trabajando en pleno sol toda la noche encadenado dentro de las inmundas cuadras devorado por los mosquitos consumido por las tercianas maltratado por cada uno de esos infames negros empleados como guardianes que se complacen en sacar la piel a los blancos ese es el precio que yo he pagado por el tesoro de Agra y usted me habla de justicia porque ve que no me es posible soportar la idea de que otro venga a gozar del fruto casual de mis desventuras preferiría ser ahorcado veinte veces o recibir en el pecho uno de los dardos del tonga a vivir en un calabozo de presidiario y saber que otra persona vive cómodamente en un palacio con un dinero que me pertenece a mí Small había arrojado su máscara de estoicismo su discurso era un desordenado torrente de palabras sus ojos arrojaban chispas y las esposas que lo sujetaban se entrechocaban con la agitación de las manos al ver la furia que se retrataba en su rostro comprendí cuán fundado y natural era el terror que se había apoderado del mayor Scholto al saber que el presidiario defraudado por él había salido en su busca usted olvida que nosotros no sabemos nada del asunto le dijo Holmes con mucha calma todavía no nos ha referido usted su historia y por consiguiente no podemos saber si la justicia ha estado o no al principio de su lado usted me ha hablado señor con mucha bondad aunque comprendo que es a usted a quien tengo que agradecer estos brazaletes que me aprietan las muñecas pero no le guardo rencor por esto porque lo que me pasa cabía en lo posible si usted quiere conocer mi historia no hay motivos para que yo la oculte lo que voy a decirle a usted es la verdad como hay Dios palabra por palabra gracias ponga a usted la copa aquí junto a mi boca para poder beber un trago si me da sed soy del Worcestershire nacido cerca de Pershore si usted fuera por allá encontraría un montón de smalls que todavía quedan a veces he pensado en ir a dar una vuelta por mi pueblo pero la verdad es que nunca he sido el orgullo de la familia y dudo que esta tuviera gusto en volverme a ver todos mis parientes han sido gente de orden concurrentes asiduos a la iglesia agricultores en pequeña escala conocidos y respetados en todo el país en el tiempo en que yo comencé niño todavía a causarles disgustos pero cuando acababa de cumplir dieciocho años cesé de molestarlos pues por culpa de una muchacha me vi a punto de ser arrestado y no tuve más medio de escapar que aceptar el dinero de la reina y entrar en el tercero de baths que salía para la india sin embargo mi vocación de militar no era muy grande y todavía no había aprendido bien a cambiar el paso y a manejar mi carabina cuando un día cometí la locura de ponerme a nadar en el ganges felizmente para mí John Holder el sargento de mi compañía estaba bañándose en ese momento y me sentía y era uno de los mejores nadadores del ejército un cocodrilo me agarró de repente y me llevó la pierna derecha con tanta limpieza como un cirujano pudiera haberla amputado un poco más arriba de la rodilla el dolor y la pérdida de sangre me hicieron caer en desvanecimiento y es seguro que me habría ahogado si Holder no me hubiera cogido de las ropas y arrastrado a la orilla cinco meses estuve en cama y cuando por fin pude levantarme con ayuda de esta pata de palo añadida a mi pierna había sido dado de baja del ejército por inválido y no sabía para qué podría servir como usted puede imaginarse en ese tiempo no me sonreía la suerte aún no había cumplido 20 años y ya me creía inservible pero pronto me convencí de que mi infortunio no era más que una bendición del cielo disfrazada un hombre llamado Abel White que había llegado al país para ocuparse del cultivo del añil necesitaba un capataz que vigilara a sus peones en el trabajo era amigo de nuestro coronel el que se interesaba por mí desde mi accidente y para acortar la historia baste con decir que el coronel me recomendó empeñosamente para ese empleo que yo podía desempeñar sin que mi pierna de palo fuese un obstáculo pues se trataba de estar siempre a caballo el pedazo de pierna que me quedaba me servía suficientemente para sujetarme en la silla lo que tenía que hacer era recorrer los campos a caballo vigilar a los trabajadores y pasar una lista de los perezosos el sueldo era bueno el alojamiento cómodo y no me desagradaba la perspectiva de pasar el resto de mi vida en el cultivo del añil el señor abel white era hombre muy amable y con frecuencia iba a mi cuartito a fumar una pipa conmigo los blancos en esos países se sienten atraídos los unos a los otros con un calor desconocido aquí en Inglaterra cuando las condiciones sociales son diferentes pues señor la suerte no me ha favorecido jamás por largo tiempo de improviso sin que nadie lo imaginara estalló la gran revuelta un mes antes la India entera estaba según todas las apariencias tan tranquila como Saray o Kent un mes después había 200.000 diablos negros sueltos por todo el país y este se hallaba convertido en un perfecto infierno naturalmente ustedes señores conocen todo eso mucho mejor que yo pues la lectura no entra en mis facultades yo no sé más que lo que pasó a mi vista nuestra finca estaba en un lugar llamado Mutra cerca del límite de las provincias del noroeste noche tras noche se iluminaba el cielo con el incendio de los caceríos y día tras día pasaban por nuestra casa las caravanas de europeos con sus esposas y niños en dirección a Agra la guarnición más cercana el señor Abel White era muy obstinado se le había metido en la cabeza que todos exageraban el asunto y que la revuelta se desvanecería tan fácilmente como había aprendido se pasaba los días en el terrado bebiendo whisky y fumando mientras el país entero ardía en su derredor por supuesto que nosotros no lo abandonamos yo y Dawson el cual llevaba los libros del establecimiento y tenía allí a su esposa bueno un día vino la catástrofe yo había ido a un punto algo lejano y regresaba por la tarde despacio en mi caballo cuando mi vista tropezó con algo amontonado en el fondo de una barranca dirigí hacia allí el caballo y sentí frío en el corazón al ver que el montón lo formaban los restos de la mujer de Dawson la habían acuchillado hasta destrozarla y los chacales y perros salvajes la habían ya devorado en parte un poco más adelante estaba el mismo Dawson echado de cara bien muerto empuñando todavía con la mano derecha el revólver descargado y enfrente tenía los cadáveres de cuatro cipayos detuve mi caballo reflexionando qué dirección tomaría pero en este momento vi que de la casa de Abel White salía una columna de humo y poco después las llamas se abrieron paso a través del techo comprendí entonces que nada podía hacer por mi patrón y que con mezclarme en el asunto arriesgaría inútilmente la vida desde el lugar en que me encontraba distinguía centenares de esos endemoniados negros todavía vestidos con la casaca roja que bailaban y aullaban en torno de la casa quemada algunos de ellos llamaron la atención de los otros sobre mí y sentí el silbido de un par de balas cerca de mi cabeza entonces lancé mi caballo por entre los terrenos sembrados y tarde de la noche me encontré en Agra sano y salvo pero pronto vi que allí tampoco estábamos muy seguros el país se agitaba de un extremo a otro como un avispero en los lugares en que los ingleses conseguían reunirse en pequeñas partidas apenas podían dominar el terreno que se hallaba dentro del alcance de sus cañones y los que no se ponían a cubierto de esos refugios andaban fugitivos y desamparados era una lucha de millones contra centenares y lo más cruel era que los hombres contra quienes luchábamos ya pertenecieran a la infantería la caballería o la artillería salían de nuestras tropas escogidos enseñados y disciplinados por nosotros manejaban nuestras armas y tocaban nuestras cornetas para reunirse y atacarnos en Agra estaba el tercero de fusileros de Bengala algunos zicas dos escuadrones de caballería y una batería de artillería se había formado además un cuerpo de voluntarios compuesto de empleados públicos y comerciantes y a él me incorporé a pesar de mi pierna de madera a principios de julio salimos al encuentro de los rebeldes de Chagungé y les infligimos una primera derrota pero la pólvora se nos agotó y tuvimos que replegarnos sobre la ciudad de todos los alrededores no recibíamos más que malas noticias lo que no debe causarles admiración a ustedes pues si echan una ojeada al mapa verán que nos hallábamos precisamente en el corazón de la revuelta Lacknow está a menos de 100 millas al este de Agra y Campo a una distancia casi igual hacia el sur en cualquier dirección que hubiéramos mirado no habríamos visto más que torturas asesinatos y violaciones la ciudad de Agra es grande y en ella hormigueaban toda clase de fanáticos y feroces adoradores del diablo en todas sus formas éramos un puñado de hombres y estábamos perdidos si seguíamos en esas calles estrechas y tortuosas por lo cual nuestro jefe resolvió que nos trasladásemos a la otra orilla del río y que tomáramos posesión de la antigua fortaleza de Agra no sé si alguno de ustedes señores ha oído hablar alguna vez de esa vieja fortaleza su lugar muy raro el más curioso en que jamás me he hallado y eso que no he dejado de rodar por algunos extraños rincones antes que todo su extensión es enorme me atrevería a asegurar que sus muros encierran varios acres de terreno la parte moderna es muy grande y en ella se estableció la guarnición con mujeres niños almacenes y el resto pero con ser tan grande esta parte moderna no cabe comparación entre ella y la antigua a donde nadie va y que los escorpiones y cien pies poseen en propiedad absoluta la componen enormes y de ciertos patios pasadizos azotados por el viento y largos corredores que se cruzan y enmarañan de tal manera que lo más fácil es perderse en ellos por esa razón era muy rara la vez que alguien se aventuraba por allí a no ser cuando algún grupo emprendía una exploración auxiliado por buenas antorchas las aguas del río lamen la parte delantera del fuerte y le sirven así de protección pero en las fachadas laterales y en las de atrás tanto de la parte vieja del edificio como de la nueva hay muchas puertas que naturalmente tenían que ser bien custodiadas la guarnición era reducida y al número de hombres que la componía difícilmente podía alcanzar para cubrir los puestos de los cuatro ángulos y manejar los cañones de allí resultaba la imposibilidad de apostar una fuerte guardia en cada una de las innumerables entradas y lo que hicimos fue organizar un cuerpo central de guardia en el medio del fuerte y dejar cada puerta a cargo de un europeo y dos o tres indígenas yo fui escogido para guardar durante ciertas horas de la noche una pequeña puerta que se hallaba en el costado sudoeste del edificio bastante aislada me pusieron dos soldados sicas a mis órdenes me dieron instrucciones de disparar mi carabina en el caso de que ocurriera algo a fin de que en el acto acudiera gente del cuerpo de guardia central a auxiliarme pero el cuerpo central estaba por lo menos a doscientos pasos de mi puesto y en ese espacio se enredaba un laberinto de pasadizos y corredores por lo que siempre abrigué serias dudas en cuanto a la posibilidad de que la gente llegara a tiempo en el caso de un ataque de todos modos yo estaba bastante orgulloso con el comando que se me había dado considerando que no era más que un simple recluta y que me faltaba una pierna durante dos noches hice la guardia con mis dos pujanveses un par de individuos altos y de aspecto imponente llamados Mahomet Singh y Abdullah Khan ambos guerreros consumados que habían peleado contra nosotros en Chilawala uno y otro hablaban bien el inglés pero sin embargo apenas conseguí que conversaran conmigo preferían estar juntos y charlar en su extraña jerga zika fin del capítulo décimo segundo primera parte sección número de la señal de los cuatro de sir arthur conan doyle esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo segundo segunda parte por mi parte pasaba el tiempo al lado exterior de la puerta la vista perdida en el ancho río y en las temblorosas luces de la gran ciudad el ruido de los tambores y tantanes los alaridos y auchidos de los rebeldes ebrios de opio y licor eran suficientes para recordarnos durante toda la noche que al otro lado del río estaban nuestros peligrosos vecinos el oficial de servicio pasaba cada dos horas por cada uno de los puestos para cerciorarse de que no había novedad la tercera noche de mi guardia fue obscura y una menuda lluvia caía de través empujada por el viento no era divertido con semejante tiempo quedarse hora tras hora en la puerta por lo que traté una y otra vez de hacer hablar a mis zicas pero no obtuve resultado la ronda pasó a las dos de la mañana y por un momento rompió el fastidio de la noche viendo que mis compañeros no querían aceptar mi conversación saqué mi pipa y puse en el suelo mi carabina para encender un fósforo en el mismo instante me asaltaron los dos zicas el uno me apuntó a la cabeza con la carabina el otro me puso en el cuello la punta de un gran cuchillo jurando entre dientes que al menor movimiento de mi parte lo hundiría hasta el puño mi primer pensamiento fue que los dos estaban confabulados con los rebeldes y que ese no era más que el acto preparatorio de un asalto caída esa entrada en manos de los rebeldes el fuerte entero les pertenecería y las mujeres y niños que estaban dentro serían tratados como los de Campor ustedes creerán tal vez señores que yo trato de presentarme con méritos que no tengo pero les doy mi palabra de que cuando esa idea me pasó por la mente abrí la boca aunque sentía en mi garganta la punta del cuchillo con la intención de lanzar un grito seguramente el último que saliera de mi boca y hacer que la guardia acudiera el hombre del cuchillo adivinó probablemente mi pensamiento pues en el instante me murmuró al oído no haga usted ruido el fuerte está seguro en este lado del río no hay ni uno de esos perros rebeldes en sus palabras se notaba el acento de la verdad y además en sus negros ojos leí que si gritaba era hombre muerto esperé pues en silencio a ver lo que querían de mí oígame usted sahib dijo el más alto de los dos el de mirada más terrible aquel que se llamaba Abdullah Khan o es usted de los nuestros o lo hacemos callar para siempre la cosa es demasiado grande para que dudemos un instante si no nos jura usted sobre la cruz de los cristianos estar en cuerpo y alma con nosotros su cadáver amanecerá en el río y nosotros nos pasaremos a nuestros hermanos del ejército rebelde no hay término medio ¿qué escoge usted? ¿la muerte o la vida? no podemos darle más de tres minutos para reflexionar pues el tiempo pasa y el asunto debe quedar concluido antes de que la ronda vuelva a pasar ¿qué puedo decidir yo? le dije usted no me ha dicho todavía si se trata de algo contra la seguridad del fuerte en cuanto a esto es inútil hablar cláveme usted su cuchillo y adiós no es nada contra el fuerte me contestó lo único que le pedimos a usted es que haga aquello porque vienen a este país todos sus compatriotas le pedimos que quiera ser rico si consciente usted en ser de los nuestros le juramos sobre la hoja del cuchillo y con el triple juramento jamás quebrantado por un zika que usted tendrá una buena porción del lote la cuarta parte del tesoro será suya no podemos ser más justos pero ¿cuál es ese tesoro pues? yo estoy tan dispuesto a ser rico como pueden estarlo ustedes y solo espero que me indiquen la manera de conseguirlo ¿jura usted entonces por los huesos de su padre por la honra de su madre por la cruz de su religión no alzar la mano ni pronunciar una palabra contra nosotros ahora ni después lo juro le contesté con tal de que en ello no corra peligro el fuerte pues entonces mi compañero y yo le juramos que usted recibirá la cuarta parte del tesoro el que será dividido por igual entre nosotros cuatro pero no somos más que tres observé no dord akbar debe tener su parte mientras vienen voy a decirle a usted de qué se trata póngase usted en la puerta maomet zing y avísenos cuando vengan la cuestión es esta sahib y voy a decírselo a usted porque sé que cuando un hombre jura hay que tener confianza en su juramento si hubiera usted sido uno de esos mentirosos hindús aunque hubiese jurado por todos los dioses de sus falsos templos su sangre habría corrido bajo el cuchillo y su cuerpo rodaría por las aguas pero los zikas conocen a los ingleses y los ingleses conocen a los zikas escuche usted pues lo que voy a contarle en las provincias del norte hay un rajá que tiene una gran fortuna aunque su territorio es pequeño una parte la ha heredado de su padre pero lo más lo ha acumulado él mismo pues es hombre de carácter ruin y prefiere guardar el oro a gastarlo cuando estalló la revuelta hizo ser amigo del león y del tigre a la vez de los cipayos y de las fuerzas de la compañía pero luego creyó que el fin de los blancos había llegado al oír que en todo el país no se hablaba más que de su expulsión y de su muerte sin embargo siendo como es hombre de precauciones trazó sus planes de manera que sucediera lo que sucediera por lo menos le quedara la mitad de su tesoro todo lo que era oro y plata lo guardó en los sótanos de su palacio y las piedras más preciosas y las perlas más escogidas que poseía las puso en un cofre de hierro que entregó a un servidor fiel para que disfrazado de comerciante lo trajera al fuerte de agra y lo escondiera aquí hasta que el país volviera a la paz de esa manera si los rebeldes triunfaban le quedaba el dinero si la compañía era la victoriosa las joyas estaban aquí una vez dividida su fortuna se arrojó en la lucha en favor de los cipayos porque estos eran los más fuertes en su comarca al proceder así fíjese usted sahib sus bienes pueden pasar a poder de los que han sido fieles al juramento que prestaron ese supuesto comerciante que viaja con el nombre de akmet está ahora en la ciudad de agra y desea venir al fuerte trae por compañero a mi hermano de leche dorth akbar quien conoce el secreto y le he prometido conducirlo esta noche hasta una de las puertas laterales de la fortaleza y ha escogido esta dentro de un momento estarán aquí y nos encontrarán a maomet sin y a mi esperándolos el lugar es solitario y nadie sabrá que han venido la gente oirá decir que akmet el comerciante ha muerto y nada más pero nosotros nos repartiremos el tesoro del rajá que dice usted sahib en worcestershire consideramos grande y sagrada la vida de un hombre pero en un país donde todo en vuestro derredor es fuego y sangre y se tropieza con la muerte a la vuelta de cada esquina el asunto varía de aspecto que akmet el comerciante hubiera existido me era indiferente mientras que al oír hablar del tesoro el corazón me había dado un vuelco ante la idea de todo lo que podría hacer con el dinero en mi tierra natal y de la cara que mis parientes pondrían al ver que su nunca bueno para nada regresaba con los bolsillos llenos de oro así pues en el acto me decidí pero abdullá khan creyó verme vacilante y se empeñó en hacer más patente su demostración piense usted saíd continuó en que si este hombre cae en manos del comandante será ahorcado o fusilado y las joyas irán a parar a manos del gobierno con lo que nadie ganará ni una rupia y si a nosotros nos toca arrestar al hombre ¿por qué no nos ha de tocar igualmente el tesoro? las joyas estarán mejor en nuestro poder que en las arcas de la compañía con ellas tendremos los cuatro más que suficiente para ser muy ricos y grandes jefes nadie sabrá lo que ocurra porque aquí estamos aislados de todos los hombres ¿qué otra cosa podríamos exigir? díganos usted pues otra vez saíd si está con nosotros o si debemos considerarlo como enemigo estoy con ustedes en cuerpo y alma le contesté bien me dijo él entonces devolviéndome la carabina ya ve usted que tengo confianza en su palabra y que sé que no ha de faltar usted a ella como nosotros no faltaremos a la nuestra ahora no tenemos más que esperar a mi hermano y al comerciante y su hermano sabe lo que va a pasar le pregunté suyo es el plan él lo ha combinado ahora vamos a la puerta a reunirnos con Mahomet Singh la menuda lluvia seguía cayendo era el principio de la estación lluviosa negros nubarrones cruzaban el firmamento y era difícil distinguir nada a la distancia delante de la puerta había un barranco en cuyos bordes estaba el suelo casi seco el paso hasta el fuerte era fácil yo me asombraba de verme en aquel sitio en compañía de dos feroces punjaveces esperando a un hombre para asesinarlo de pronto distinguí el fulgor de una linterna sorda al otro lado del charco la luz desapareció luego en una ondulación del terreno y a poco volvió a aparecer avanzando lentamente en nuestra dirección allí están exclamé deles usted el quien vive Zahid como de costumbre murmuró Abdalá que no tengan motivos de desconfianza después hágalos usted entrar con nosotros y espérese aquí de guardia mientras nosotros hacemos lo demás tenga usted lista la linterna para verles bien la cara y convencernos de que viene el hombre que esperamos la luz se acercaba ya deteniéndose un instante ya avanzando lentamente hasta que vi dos bultos negros al otro lado del barranco y ya en la misma orilla antes de darle el quien vive dejé que bajaran al fondo atravesaran el agua en posada allí y se encontraran a medio subir la pendiente de nuestro lado quien vive dije a media voz amigos fue la respuesta abrí mi linterna y el torrente de luz les dio de lleno el primero era un enorme zika con una barba negra que llegaba casi hasta la cintura yo no había visto jamás un hombre tan alto a no ser en alguna exhibición el otro era chiquito gordo redondo con un turbante amarillo y un bulto en la mano envuelto en un chal parecía tener mucho miedo pues las manos le temblaban como si tuviera tercianas y movía la cabeza incesantemente a derecha e izquierda paseando por todas partes sus ojos diminutos y brillantes se asemejaba a un ratón en el momento de salir del agujero la idea de que íbamos a matarlo me dio un calofrío pero luego pensé en el tesoro y el corazón se me puso duro como una piedra cuando el hombre vio mi cara blanca dio un chillido de gozo y corrió hacia mí protéjame usted sahib dijo con voz entrecortada protéjame usted he atravesado todo el rajputona para buscar refugio en el fuerte de agra me han robado me han maltratado me han ultrajado porque he sido fiel a la compañía bendita sea esta noche en que por fin me encuentro en salvo con mis escasos bienes qué trae usted en ese bulto le pregunté una caja de hierro que contiene algunos objetos de familia que no desearía perder aunque no son de valor esto no quiere decir que yo sea un mendigo y tanto a usted joven sahib como al gobernador los recompensaré si me dan el asilo que vengo a pedir imposible me fue seguir hablando con aquel hombre mientras más miraba su gorda y asustada cara más duro se me hacía pensar en que lo íbamos a matar a sangre fría lo mejor era concluir de una vez fin de el capítulo décimo segundo segunda parte